Buen domingo a todos. En el día de hoy compartiremos las lecturas del Evangelio y las aplicaremos a nuestra vida cristiana. En la lectura, vemos cómo Jesús llama a sus primeros discípulos. Ellos dejaron todo lo que hacían para seguirlo y convertirse en pescadores de hombres. ¿Qué nos enseña este Evangelio sobre la vocación cristiana? ¿Cómo podemos responder al llamado de Jesús en nuestra vida? Estas son algunas preguntas que vamos a explorar juntos en este video, así que déjanos tus respuestas e intenciones en comentarios. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal y respondamos juntos al llamado del Señor. Lectura de la profecía de Jonás, capítulo 3, versículos 1 al 5. En aquellos días, vino la palabra del Señor sobre Jonás, levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predícale el mensaje que te digo. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad, tres días hacían falta para recorrerla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día, proclamando, dentro de cuarenta días Nínive será destruida. Creyeron en Dios los ninivitas, proclamaron el ayuno y se vistieron de saco, grandes y pequeños. Y vio Dios sus obras, su conversión de la mala vida, se compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe con que había amenazado a Nínive, y no la ejecutó. Salmo responsorial. A cada estrofa del Salmo respondemos, Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Instruyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, enséñame tus caminos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia. Por tu bondad, Señor. Señor, enséñame tus caminos. El Señor es bueno y es recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran, como si no lloraran, los que están alegres, como si no lo estuvieran, los que compran, como si no poseyeran, los que negocian en el mundo, como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y criden el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo, Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Compartamos una reflexión sobre la lectura de hoy. El Evangelio de hoy, de Marcos, tiene dos partes. La primera, centrada en lo que es el programa de Jesús cuando vino a Galilea, el Evangelio de Dios. Jesús viene a proclamar buenas noticias, eso significa Evangelio, de parte de Dios. Ello supone el anuncio de un tiempo nuevo y la llegada del reino de Dios. El segundo elemento determina al primero, el tiempo es nuevo porque el reino de Dios ha comenzado. El tiempo es nuevo porque la soberanía de Dios sobre las miserias del hombre ha de ponerse de manifiesto. Este es el empeño fundamental de Jesús, hacer posible que ese reino, que no es un territorio, ni un poder violento o material, llegue a los hombres. Dios se compromete profundamente, por medio de Jesús, en hacer posible ese reino de liberación y de gracia. Pero también, por nuestra parte, se necesitan respuestas, convertíos y críden el Evangelio. Eso es lo que Jesús pedía y eso es lo que se nos pide aún. Ser cristianos debe significar que en este mundo de miserias, el Evangelio, como buena noticia para los que sufren, está en acción. Jesús quiere decir que es Dios quien toma las riendas de esta historia y ya no deben ser los hombres soberanos y reyes quienes han de imponer a otros sus caprichos y sus leyes. Dios entrega salvación y liberación por medio del profeta de Galilea. Hacía mucho tiempo que no se oía una voz profética en Israel, porque los soberanos de turno lo habían impedido. La soberanía de Dios también implicaba que se oyera una voz profética para interpretar la historia de las miserias humanas de otra forma y de otra manera. ¿Qué se pide a cambio de este tiempo nuevo? Conversión. Que no es simplemente hacer penitencia. Si traducimos de esa manera el verbo que está a la base del texto le habremos quitado su sentido primero y principal, cambiar de rumbo, de camino, de horizonte, de mentalidad. Convertirse no es vestirse de saco y de ceniza. En Marcos, en el Evangelio, en la predicación de Jesús, significa precisamente tomar una actitud nueva, una mentalidad creadora. Y es el segundo término el que mejor lo define, creer en el Evangelio, creer es confiar en las buenas noticias que vienen de parte de Dios. Esa es la conversión primera y fundamental. Sin eso no hay conversión, aunque nos vistamos de saco y ceniza. La segunda parte del texto evangélico de hoy describe la llamada a ser discípulos y también pone de manifiesto varias cosas, el Evangelio siempre ha contado con testigos que desde el principio forman una comunidad. El anuncio del Evangelio provoca decisiones personales creando comunidad y fraternidad. Jesús no es un solitario que anuncia ideas extrañas, sino alguien que llega al corazón de los hombres hasta el punto de dejar su modo de vivir por la causa del reino. Los que le siguen sentirán con él una experiencia nueva de vida para anunciarla a los otros, os haré pescadores de hombres. No se trata simplemente de tener discípulos para que aprendan, sino que todo eso lo deben invertir en los demás. Jesús se impone en su llamada, pero dejando libertad. Él, sígueme, de Jesús, de su Evangelio, es una palabra creadora, no es doctrina, no son ideas, sino que provoca un estilo de vida. Esta primera llamada de los discípulos, aunque conocidos, no debe interpretarse como el relato histórico de lo que sucedió realmente, sino que pretende ser el apoyo directo de la reacción al anuncio de las buenas noticias del Evangelio predicado por Jesús en Galilea. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, reza un viejo proverbio. Desgraciadamente, hacemos lo opuesto, diciendo que mañana tendremos tiempo suficiente. Sin embargo, la palabra de Dios sigue urgiéndonos. Ahora es el tiempo propio para hacer las cosas de Dios. Nos urge el tiempo para cambiar. Arrepiéntanse ahora, conviértanse ahora, Dios y su reino están ya aquí y ahora con ustedes. Con el Señor en medio de nosotros le pedimos la gracia de escuchar ahora su buena noticia de salvación y que se haga ahora realidad entre nosotros. Digamos juntos una oración para el día de hoy. Oh Dios y Padre nuestro, tú nos dices por medio de Jesús, tu Hijo, que pasa ya de la hora, para convertirnos a la buena noticia de salvación, que Él quiere que la escuchemos y que la vivamos. Solamente tú puedes cambiarnos. Danos el valor de confiarnos a Jesús, sin miedo ni vacilación, y de seguirle a donde Él nos lleve, porque estamos seguros de que nos llevará a la alegría. Haz que compartamos sus palabras y su vida con nuestros hermanos y hermanas. Y guíanos hacia ti, Dios y Padre nuestro, por los siglos de los siglos. Amén.